Buenas gente, bienvenidos a Recorriendo Hong Kong, yo soy el señor Conejo y hoy nos vamos de viaje otra vez. Me voy de excursión de un día a la ciudad políticamente hermana de Hong Kong, Macao, una gran olvidada. Y sabéis qué, también ha pasado una cosa muy especial y es que finalmente me he casado. Esto no es una luna de miel, esto es sólo un viaje para enseñaros la ciudad. Digo que Macao es la ciudad hermana de Hong Kong porque se encuentra en situaciones similares. Macao fue una colonia portuguesa desde el año 1557 hasta el año 1999, donde se entregó de vuelta a China. Desde entonces, desde ese año, se encuentra gobernada por la ley de un país, dos sistemas, que también aplica en Hong Kong. Si esta ley es algo que os interesa, hácedmelo saber y puedo hacer un vídeo al respecto explicando cómo funciona exactamente. Una diferencia muy importante con Hong Kong es que Macao no tiene esas ansias independentistas que tiene Hong Kong, están mucho más arraigados a China. Económicamente hablando, Macao es muy bollante, tiene uno de los mejores PIB del mundo, también tiene uno de los mejores índices de desarrollo humano del mundo y en esperanza de vida se encuentra la cuarta del mundo. Ah, y también es un paraíso fiscal. Una cosa muy interesante de Macao es el tema de los idiomas. El portugués tiene mucha, mucha prevalencia. Todos, no todos, pero muchos de los carteles que se encuentran, muchos de los mensajes de megafonía y tal, se encuentran en cuatro idiomas. Chino mandarín, chino cantonés, inglés y portugués. Incluso hay mucha gente que todavía habla portugués. No demasiada, pero se puede encontrar con facilidad. Y posiblemente lo más famoso de Macao sean sus casinos, que es su mayor atractivo turístico y por lo que se ha ganado el sobrenombre de Las Vegas de Asia. Veis, como os decía, aquí tenemos todos los idiomas. El primero es chino, que se escribe igual en Hong Kong y en Macao, tradicional, portugués e inglés. Y nada de andar, cuando uno va con la familia va cómodo, así que nada, trenecito hasta la salida del puerto. Bueno, pues eso de allí del fondo, en la estación, bueno, es el puerto del barco en el que hemos venido, el ferry. Y ahora mismo estamos buscando, estamos esperando un autobús que nos lleva directo a la zona de los casinos. Específicamente al casino de Venetian, el veneciano, que nos está esperando mi suegra allí ahora. Este de aquí es nuestro destino, el casino veneciano. Obviamente, todo esto no es solamente un casino, es también un centro comercial. Hay salas de reuniones, hay una sala de baile, hay un montón de tiendas, hay duty free y todo eso. Nosotros no hemos venido a jugar en el casino, así que no lo vamos a ver por dentro. Pero os podéis hacer una idea del tipo de ambiente que se respira por aquí. Una vez reunidos con la suegra, va siendo hora de coger otro transporte para llegar a la ciudad. Y finalmente comer algo. Ya nos han dado las 3 de la tarde y es que hemos tenido un pequeño percance, que luego quizá os cuente al final del vídeo. En esta parte del casino parece que estés en la calle, pero no, sigues estando dentro. Han puesto un tielo falso y los edificios parecen que se ven desde fuera. ¡Mucho! Hemos salido por fin de la zona más pija y de casinos en la que estábamos y nos ha gustado bastante además, tanto tiempo como empujones. Está esto lleno de gente, de turistas, de gente local, de extranjeros, porque es el Año Nuevo Chino y ahora mismo mucha gente viaja y se mueve por dentro de China. Así que nos ha tocado un poco de dificultad. Ahora vamos a caminar un rato por la ciudad y buscar por fin algo de comer. Son las 4 y media, yo todavía no he comido nada, desde ayer por la noche me va a dar un algo. Son las 4 y media, yo todavía no he comido nada, pero no he comido nada, pero no he comido nada. Este es el restaurante al que vamos a venir a comer, Shang Chang. Obviamente la primera planta del restaurante está llena a reventar, así que nos han traído a la segunda. Son muy parecidas, solo que no se ve la cocina. Y después de tanta odisea, una recompensa, cerveza propia de Macao. A ver qué tal está. Pues tiene un color así como ámbar, dorado, muy agradable. Vamos a ver el sabor. Oh, está bastante buena. Sabe casi, casi a cerveza artesanal, pero no exactamente. Recomendable. Este es nuestro primer plato, paloma frita. A mí me gusta mucho y a cama, le encanta. Nuestro segundo plato es una sopa de arroz, que se llama chou, de cangrejo. A mí no me gusta mucho, pero me la como. Aquí la podéis ver en mi cuenco. Y el tercer plato, uno de mis favoritos, es calamar con pimienta y sal. Y el tercer plato, uno de mis favoritos, es un paraí. ah Este parque en el que estamos entrando ahora era anteriormente una fábrica de fuegos artificiales, fue abandonada y ahora vuelta a rehacer como un parque. Nos hemos encontrado esta extraña estructura que parece ser algún tipo de animal, a ver si vosotros lo reconocéis, a mí me parece un cerdo boca abajo. Gracias por ver el video. Esto de aquí es de las comidas más famosas que tiene Macao, es simplemente un bollo con un filete de cerdo. Algunas veces le ponen mayonesa o lechuga, pero vamos, es una simpleza impresionante. A su vez, este postre, las tartas de huevo, se debate si es más famoso o si el origen está en Macao o en Hong Kong, a mí me da igual, me parece una pasada. Por lo visto, este restaurante llamado Antonio es muy famoso de comida portuguesa. Y aquí os puedo enseñar de forma totalmente natural como están rotuladas las calles. En este caso están en chino y en portugués, Rúa Correa da Silva y Rúa dos clérigos. Bueno, y hasta ahí ha llegado el video. Espero que os haya gustado todo lo que habéis visto, pero ahora me toca contaros lo que os he dicho al principio, que os prometía al final del video, que ha sido un pequeño jaleo que he tenido y es que a la hora de salir de Hong Kong, no me ha dado problema ninguno, con mi identidad de Hong Kong, he salido, he cogido el barco y sin problema, pero al llegar aquí a Macao, a la frontera, no tenía pasaporte, me lo había dejado en casa, así que me han dicho que no podía entrar, que me tenía que ir y después de hablar con él, nada, nada, no se podía hacer nada, me tenía que ir de vuelta a Hong Kong. Así que he tenido que llamar a mi cuñado desde mi casa, que fuera de mi casa con mi pasaporte hasta el puerto de Hong Kong, hemos vuelto una hora hasta Hong Kong, he recogido el pasaporte y luego hemos vuelto a Macao otra vez, por lo que hemos perdido algo de dinero y unas tres horas de viaje. Así que tened mucho cuidado a la hora de viajar, comprobar vuestros bolsillos, vuestros documentos muchas veces para que no os pase esto. Y nada, esto ha sido todo, dadme un me gusta, suscríbete si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!